¡Suscríbete al canal! Si no soy yo quien me raya, alguien ajeno puede comerme los huevos, siempre vuelvo Y el polvo que tragué no quita el brillo, lo camuflo alejando al que antes de venir se ha ido Cansado de mi estado apático, vivo en un circo y no me divierto, aunque me despierto y tampoco vivo Anclado en un proceso destructivo y a pensar en el mañana, hoy no sé lo que hacer conmigo Apago las luces para empezar mi monólogo sin creer en Dios Tengo siete domingos por semana y las ganas son las mismas Tirado en la cama viendo pasar los días porque es lo único que pasa ¡Suscríbete al canal!